Pero fíjense en el siguiente titular porque hay alguien que también habla y en esta ocasión habla de su hermano. Y tú lo mencionabas, Claudia, hace un segundito y es que la sincera opinión de Claudio Valdivia sobre la relación de su hermano con Maite Orsini. ¡Un opinólogo, viejo! Fijaos porque ahí llega el siguiente titular que nos habla de me importa que mi hermano sea feliz. Claudio Valdivia dio su sincera opinión sobre la relación de Jorge con Maite Orsini. Y asimismo, el ex participante de Ganar o Servir reveló cómo es actualmente el vínculo con su hermano. Este chico, Claudio, al parecer, hoy en día está cuidando al perrito de su hermano, de Jorge, a su sobrino perruno. ¿Por qué está cuidando? Porque al parecer cuando la Maite se fue, cosa que yo no creo, que dicen que se fue, que estaría viviendo con su madre. Vivió unos días a casa de su madre. Claro. Al perrito, que eso yo no lo puedo creer, porque ahí sí que se me caería la Maite, Adri. Porque un hijo perruno uno no lo deja. No. Uno se va donde sea, con la carpita ahí al lado del mapocho, pero se va con el hijo perruno. No, no lo deja, con el tío, el tío, ahí el tío que un día cuida al perrito, otro día quizás no le da de comer. Uno no sé, no sabe. O sea, de verdad, yo creo que ahí está el perro, Dios mío. ¿Cómo debe estar entrañando a su mamita si esto es verdad? Ah, ¿y este perro se lo compraron ahora que están juntos? Era su hijo, claro. Lo presentaron como familia. Qué patético, Alvarito. ¿Por qué? Porque sí, porque eso es tan cursi eso de comprarse perros cuando están recién partiendo de la relación. Solidifiquen su relación, ármenla bien armada, y cuando ya estén bien armados, bien consolidados, compren, no compren, no compren, adopten un perro, con todo el tiempo que llevan ya juntos. Y ahí la bata, hola. Pero bueno, pero es igual, ellos están luchando por su relación y si quieren tener una mascota a mí me parece maravilloso. Charlie hoy día tiene una casa. Eso es bueno, amiga. Charlie hoy día de lluvia tiene una casa, Charlie estaría en la calle y hoy día duerme con Claudio Valdivia lleno de gatitas, pero duerme. Y su padre no está separado. Pero vamos entonces a lo que dijo Claudio Valdivia, a nuestros compañeros de Pulimetro, en los que también dio un poco su impresión sobre esta relación. A ver. Nuestros diálogos, primero, son de nuestros hijos y luego son de fútbol. Pero créeme que no es nada del reality. No comentamos nada. Es que en verdad creemos que son temas que pueden lastimar. Hay muchos comentarios que hacen daño y nosotros en nuestra vida hoy en día no necesitamos eso. Ay, ahora. Nos alimentamos de cosas positivas porque hay muchas declaraciones, muchos comentarios que son mentiras y que no se argumentan. Entonces hay un poco de molestia con eso. De hace poco una declaración de una chica y los medios de comunicación toman esa noticia porque es interesante para la gente que le gusta el morbo. Sin importar que no haya argumentos ni pruebas de lo que se está declarando. Entonces, eso es como preferimos no comentarlos porque al no tener pruebas es como difícil de mantener una conversación en base a lo que se ha dicho o lo que no. Él ya tiene 41 años, se defiende solo. Los problemas de él son de él y no necesita al hermano menor para estar defendiéndolo. No, no estoy a cargo. Pero sí es un cachorrito que tiene cuatro meses y lo he ido a ver. Lo he ido a ver algunos días. Me ha tocado cuidarlo al pequeño cachorro. El día en que opine de una relación de mi hermano no existe. No opiné en los 15 o 20 años que ya estuvo con la ex. Menos, lo voy a hacer ahora, que se dio una oportunidad de conocer otra persona e iniciar una relación. Solamente me importa que mi hermano sea feliz. Ojo, no nombra a la Maite. No nombra a Maite. Tampoco nombra a Daniela. Dice la ex. No, porque no tiene a Daniela ahora. No, pero perdón, se refiere a ella. Dice que en 15 o 20 años tampoco nunca se ha referido a su ex. O sea, no pone más nombres que el del propio Jorge. Ahora, me molesta aún más la edad que tiene el perro. Cuatro meses. Tiene cuatro meses. O sea, ¿cuánto alcanzó a estar en el departamento de estos dos pergenios? ¿Tres meses? Y ahora si se separan, lo dejan votado. No, no lo dejaron. Está a cargo de Claudio. Igual, pero Claudito, no es una irresponsabilidad. Tenencia responsable, señora, se llama eso. Yo no voy a adoptar a un perro para tenerlo con mi pareja, con la cual yo sé que quizás en dos, tres meses más me voy a separar. Y se va a ir él o ella. Pero es que quizás el mago siempre supo que también el perrito lo iba a recibir Claudito, pues, amigo. A mí eso me molesta realmente, debo decir. ¿Lo del perrito? No, lo de las mascotas. Obvio. Sea perro, sea lo que sea. Me molesta muchísimo cuando la gente no tiene una tenencia responsable. Obvio, mi hijita la abre. De verdad que... Yo la he ido a cargo de la Asia 24-7. Es que a mí también me abandonaron con un perro. Y estos cabros se pelean, se enojan, se molestan, se dejan de seguir en Instagram. El perro que ha votado lo cuida este pobre cabro. Pero eso no quiere decir que el perro tampoco esté votado. Seamos inferos. O sea, ¿cuántas parejas hay? Da igual en el mundo. No tengamos que fijarnos en Jorge y en Maite. También termina, no tienen tal. Y deciden en un momento el uno o el otro hacerse cargo de ello. Aquí ninguno de los dos se hace cargo. Bueno, pero es que tampoco lo sabemos. Pero si está con Claudio el perro, pero no está leyendo toda la cuestión. Sí, pero acuérdate que Claudito es un poquito mantenido del mago, igual que el perro. Claudito es la sucursal del mago. Dicen que mantenía el mago. Sí, está bien, Manu, está bien que esté Claudito con el perrito. Si los dos viven del mago, el mago se hace responsable del perrito y del Claudito. Así que dentro de tú, el mago es un hombre responsable con el animalito también. Ahora, también hay que decir que eso de que nunca había hablado de la ex y tal y cual, o de la propia Maite, hay que recordarle ciertos momentos dentro del reality donde bien ancho, sentado en un sillón, dijo lo que dijo, lo que quiso decir. Ahora, el que también, porque en ese mismo sillón lo sacó él al baile y contó una historia, hace un segundito nos lo adelantaba Claudia Smith y precisamente era hablar de su padre, de su progenitor. Y ahora, el papá de Claudio Valdivia responde con todo tras ser basuriado por su hijo en ganar o servir. Y además, lo basuría de esta manera, lean atentamente o nosotros se lo contamos. Es un HDP. Está muerto en vida. Claudio Valdivia se sincera sobre la relación que lleva con su padre tras fuertes declaraciones en el reality Ganar o Servir. Hay que recordar que lo cierto es que no dejó muy bien parado a su papá en cuanto a la relación que tenían familiar y sobre todo en la relación también que asumió, en cierto modo, como representante, como manager, como el propio padre de Jorge Valdivia. Y me imagino que eso ha tenido que, en cierto modo, también enfurecer al papá y eso ha hecho que él también quiera hablar en las redes y, obviamente, en sus páginas. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Claudio Valdivia, señora? Pasamos a leerlo inmediatamente y yo lo voy a interpretar a todo mi pesar. A ver qué pasó. Jorge, a los 20 o 21 años, se tuvo que echar al hombro a la familia y confió siempre en lo que mi papá le manejaba. Pero que tu papá te saque plata sin que te avise de haber podido tener propiedades, terrenos. Podría haber hecho lo que quisiera, pero nada, nada. Se lo gastó absolutamente todo. En esa época yo sabía que él era penca por cómo trataba a mi mamá. Pero no tan penca. Ahí yo tenía 22 o 23 años. Me fui de la casa en los 19 a jugar a Brasil. Por eso a veces doy gracias de ser hijo de mi papá. Porque ese daño que causó, tratamos de evitarlo. Yo soy un papá presente. ¡Ah! Un tiempo de calado. ¡Ay, por favor! Un papá presente de calidad. Yo no tengo relación con él desde el 2015. Es lo que dije de él en televisión y creo que fueron muy gentiles y muy nobles en la edición de lo que comenté de él. Sigo pensando lo mismo. Sigo creyendo lo mismo. No mentí nada. Es un tipo que le hizo daño a mi hermano. Le hizo daño a mi mamá. Me hizo daño a mí. Yo no tengo relación con él. Aunque suene fuerte. Sigo pensando que ese es un HDP. Está muerto en vida y no tengo relación con él. Y espero no tenerla tampoco. O sea, nosotros tres, mis familias, mis familias somos Jorge, mi mamá, Gaspar y yo. Él no existe. No existe ni para mi hijo, ni para los hijos de Jorge. Y no existe en la familia de nosotros. Pa' tu ojo, pa' tu. Este cabrón va a decir que es papá presente, que está a tiempo caldecalía. Cuando la Sabrina Sosa ha dicho cosas totalmente distintas. Eso es lo lamentable y que cuesta mucho dar una opinión. Porque realmente yo llegué a creer en Claudio Valdivia en su minuto. No tengo por qué dudar de los sentimientos de él hacia su padre. Lo que él está planteando ahí. Lo que sí me resulta muy extraño es que al final Sabrina Sosa siga manteniendo la postura de que no cumple con la pensión alimenticia. Él siga diciendo que sí. Siga hablando estas cosas de su padre. A la cual también debería dejarla ahí a un lado. Porque al parecer hay historia que he escuchado acá en este panel. Donde se habla de que sí existían rumores donde quizás el padre no habría actuado como buen manager de su hijo. Pero yo me pregunto. ¿Era necesario contarlo dentro del reality? ¿Le aporta algo a Claudio Valdivia? ¿Es una vendetta que a lo mejor tenía con su papá? ¿O esperaba que el papá se iba a quedar callado y que en un momento dado no iba a reaccionar ante los dichos del mundo? Lo que pasa es que la gente del reality es súper mala y a uno le empieza a estirar la lengua. Esos hombres son malísimos. Pero si uno de repente está sentado y te apuesto que esto fue lo que pasó. Uy, Claudito, siempre hemos salido que hablas también del mago y hablas también de tu mamá, la tía Eli. La tía Eli que el otro día, la otra vez cuando estuvo conmigo, hizo un reclamo que Daniela se agarraba las mejores joyas para ella y a la tía Eli se le compraban anillos de 14 crates que a la tía no le gustaban. De no muy buena calidad. Que era bien pirigüiña la danera que como que las cosas más bonitas eran para ella y lo más fome era para la tía. El asunto es que siempre hablas con tanto cariño del mago y la tía Eli y tu papá, Claudito. Y ahí es cuando se me ocurre que Claudio tuvo que soltarla. Porque están 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero están hasta que sueltes lo que tienes que soltar. Te lo juro, boludo, es que es necesario. No, y si es necesario darte una copita de champán para minimizar, en la noche te vuelven a preguntar con la copita de champán. Pero esa declaración de que en el reality sale, sale. Porque ellas tienen una pauta como reality, que cumplen. Entonces tratan de exprimir al famoso lo más posible. Es que claro, finalmente, ¿qué contenido va a dar Claudio si no vas a hablar de su familia, de su papá, de él como papá? Pero está muy bien que hable del papá, listo. Pero ahora, lo interesante, es todo lo que dijo el papá. ¿El papá habló? El papá habló y, por favor, ahí yo quedé completamente marcando ocupado y dije, me voy a sentar a hacer palco y ver qué dice este señor y cómo actuó. Pues esto es lo que dijo el papá. Así, con el titular y con la primera frase lo tenemos clarito. Es un mentiroso. Papá de Claudio Valdivia anuncia demanda contra su hijo. No va a hacer demandas hoy. Luis Valdivia reaccionó a los dichos de Claudio Valdivia, a quien trató de irresponsable y malagradecido. Hola a todos. Soy el padre del calumniador mentiroso y responsable y malagradecido Claudio Valdivia Toro. Les puedo contar, antes de la demanda en tribunales, que le interpondré que todo lo que vomitó en mi contra durante su corta estancia en el reality, es absolutamente falso y malintencionado. Hace muchos años le presté un vehículo, cero kilómetros, cuatro por dos, automática americana, Forexplorer, y se lo pude quitar después de ocho años de usarlo gratis, por intermedio de una demanda en tribunales. Me la devolvió con muchos daños, falta de muchas partes, y lo más descarado, con una deuda de más de 40 millones de pesos. Permisos de circulación, deudas TAG, morosidad, en todas las autopistas de Santiago. Ya se sabrá toda la verdad. Queda poco. Y Claudio tendrá que pedir disculpas públicas a su padre. Y sí, su papá tiene contacto con su nieto, Gaspar, y su mamá, Sabrina, por Sabrina Sosa. Claudio es un mentiroso. Aquí queda clarísimo que todo lo que ha dicho Sabrina Sosa con respecto a Claudio Valdivia, con respecto a la pensión, al que no se hace cargo de sus hijos, al que no está muy presente, es real. O sea, el mismo padre dice que tiene contacto con su nieto, con Sabrina Sosa. No nos pongamos la camiseta al tiro, porque acá, en estos casos, de repente se dan unas volteretas y mañana sale Sabrina Sosa diciendo yo con este caballero nunca he más que hablado. O sea, por favor. Es muy probable. O sea, de verdad hay que tener cuidado, porque son personas que de verdad uno no entiende.